Tuviste una buena idea, confiaste en ella, la hiciste crecer y hoy ya tienes un negocio. Ustedes sí saben ser diferentes y nosotros estamos ahí para vivirlo contigo. Queremos que tu negocio siga avanzando y creciendo junto a... Evoluciona, un espacio para digitalizar tu negocio, donde podrás conocer el nivel de evolución digital de tu negocio, realizar capacitaciones a través de cursos y también conectarte con empresas especialistas que te permitirán avanzar, aumentar tus ventas y la productividad a través de este nuevo canal. Social Store, una vitrina para tus productos. Centro Nace, conectarte con otros emprendedores. Y Emprende Show, donde ustedes son los protagonistas. BCI, seamos diferentes.